La dura crítica del entorno del ex Fernanda Callejón por tildarlo de violento. María Fernanda Callejón se convirtió en el foco de todos los medios hace algunos días cuando sorprendió a todos al hablar sobre Ricky Diotto y reveló que sufrió violencia. Ahora bien, quien rompió el silencio hace algunas horas fue nada más ni nada menos que Elba Marcovaxio. La esposa de Jorge Lanata es la abogada de Ricky y en el programa a la tarde decidió revelar qué opina, quien conoce a Ricky y es imposible pensar e imaginarlo como alguien violento. Hay una frase que llamó mucho la atención que decía María Fernanda. Que decía vos no sos nadie sin mí. Fernanda fue antes y es Fernanda antes de Ricky. Fue durante el matrimonio, antes y posterior una gran actriz y vedette. Ella no fue gracias a Ricky. No se formó con él ni gracias a él, continuó la reconocida abogada. Eso no fue todo porque decidió ir por más, a mí lo que me llama la atención es que ninguno, pero cuando te digo ninguno, es que, ninguno de todos los expedientes y en ninguno fue dicho absolutamente nada de esto. Y eso lo voy a recalcar. Fernanda tuvo buen asesoramiento jurídico. Así que si no lo dijo en forma previa es porque realmente no lo veo. Estamos hablando de algo que lleva bastante tiempo. Es bastante interesante porque la violencia de género realmente es un flagelo que sufren muchísimas mujeres, expresó. Y finalizó, de esa manera, como es una herramienta que se da y es bastante protectoria. También se sanciona lo que es la falsa denuncia. Por eso los abogados que tenemos buenos criterios procuramos lo que es violencia, denunciarlo. Y lo que son fallas es porque no se quieren más. Pero los dichos de Fernanda deslegitiman a las víctimas.